¡Buenas! ¿Cómo andan? Hoy con un amigo, ¿no? Vamos a reaccionar a un amigo de la casa. Nuestro querido amigo Jean Glac sacó esto hace un par de horas y nosotros no nos podíamos quedar afuera porque lo queremos, nos gusta lo que hace y si trae algo nuevo, acá lo tenemos. No sabemos lo que es Catracho, es el nombre de la canción que vamos a reaccionar, eso sí lo sabemos. No sé, pero vi que tiene un lobito. Un canino. Lobito, me gustan los lobitos. Así que vamos a ver de qué se trata, ¿te parece? Esta vez de Laredense Records. ¡Crack total! Yo crecí en un mundo donde no sabes si comerás mañana No contábamos con el apoyo del gobierno, ya nos dio la espalda Yo crecí en un mundo donde no sabes si comerás mañana Ah, para, para, para. Claro, no, porque ya pensaba que hablaba de que estaba en narco y ahora... Está hablando de cuando era chico, claro. Esperabas alguna ayuda del gobierno Y nunca te dio la espalda. Ahí entendí, yo pensé que sí, ahí sí, no, no te va a dar. No, claro, no te va a ayudar en tu emprendimiento narco. No, no, no. No, pero claro, está hablando de su infancia. Vamos a pensar que estás personificando a alguien, ¿no? Es alguien que no estuvo en México, porque cuando dijo me fui para México con mi mamá yo pensé que hablaba de Ciudad de México, pero si dice que el jale se lo dieron en Nuevo Laredo se ve que estaba en otro país. Ah, Catracho. Incluso que Estados Unidos. ¿Catracho sería gringo, decís? O por ahí era mexicano criado en Estados Unidos o algo. Volvió, sí, es lo que se me ocurre, porque si no dijo en un momento vuelvo... Volvió y se encontró una oportunidad de trabajo en los CITS, en los Zetas. O sea, cuando ya lo aceptaron en la entrevista se dio cuenta que estaba ahí. Claro, sí, fue a la segunda entrevista, se dio cuenta, estos son los Zetas, ya fue al Chile. Catracho será alguien entonces, ¿no? El alias. Seguro que sí. A.K.A. Catracho. Más vale muerto, como quiera vamos pa'l infierno. Pertenezco a los lobos, te andan cazando, cártel del noreste controlando. Soy el malo del cuento, patrullando siempre voy. El Catracho agarra línea, estamos listos pa'l topón. Aquí no somos tolerantes al error, cágala y te fuiste liso. Leñazos con el pinche barrotón. Y con el mando le abren sus blindadas, en sus tocas laminadas. Pa' la guerra las traía bien equipadas. Néctar Lima, donde nunca pasa nada. Vamos a Néctar Lima. Más pides en la espalda, ya se han ido mucho hasta con fama. No voy acá porque me gusta andar discreto. Y créeme que en este negocio, por eso duran más tiempo. El riff, la música, está espectacular. Excelente, no sé, es una mezcla de rap con algo que me encanta. Y la letra también está bien, bien narrado. Muy versátil Jack Black. También, ¿no? Muy versátil también, tipo Maca. Como que puede hacer un poco de todo, es increíble. Me encanta la onda que le metió. Mi padre también era lobo, pero no me calman las coincidencias del destino. Cuando me calé pa' acá, varios decían que nuestro no iba a durar. Pero les callé los hicos y hoy en día no me quieren ni mirar. Andamos en las brechas patrullando, mirándole la plaza que el señor. En la ciudad topones con los guachos. Si me tiran tiro a la verga. Me miras equipado, es el catracho. Es de mero. Es de mero. Mi infancia también la pasé bien gacho. Pero ya no hay pedo, no hay pedo. De Nectar Lima, mi operativa. Ahí dice, ¿en dónde está trabajando? Y cuando dice Los Lobos era un grupo, ¿no? ¿Nos habían dicho? Sí, creo que sí. Me parece a mí. Como Los Chukis. Claro, me parece que era otro grupo. Exacto. Claro, está con la Scar 308. Ese es el calibre. Ahí va, anda con la 308 para aquel que se alucine. Claro, le manda plomo ni nos vimos en Islandia. Alucina, fuerzas especiales, halconeos en las esquinas. Hacen mi pueblo día a día. Inmigrante, pero con capucha. Como supergazo, sobra gente y mucha. No me agüito si voy pa' la tumba. La muerte viene por ti y aunque cambies de ruta. Ya me superé, mi vida ya cambió. En la mente van mis hijos cuando salgo del cantón. Y aunque me manden bien lejos, yo tengo que volver. Aunque a veces no sabemos lo que pueda suceder. No creo en nada, no le rezo ni a un santo. La que me cuida es un calibre muy alto. Viste ahí, diferente a lo que por lo general estamos acostumbrados a ver. Que le rezan a los santos, a Judas, a la muerte. Este dijo, yo no le rezo a nadie. Yo no creo en nada. Yo sé que tengo que volver por mis hijos. Como diciendo, mi Dios es mi familia. Y todos los demás se pueden ir bien a la verga. A la pinche verga, güey. Ponte verga. Dijo de vuelta a lo del inmigrante. Sí, sí, ponte verga, güey. Pero a mí me queda la duda si nació afuera. En México y de chiquito se fue y después volvió. O si directamente es gringo. Claro. No, 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 no. Y un saludo para todos los que se la rifan en este pedo. Para todos los que se la rifan en este pedo. ¿Cuánto vamos de canción? Ah, también a lo último. Al final, a los saludos. Para todos los que se la rifan en este pedo. Sí. Me encantan esas... Las expresiones. Las expresiones, exacto. Sin olvidar los caídos. Sin olvidar... Chispa. Hoy no más. 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 Ah. Estuvo bien. Buenísimo, boludo. Me encantó. Sí, la calidad sobre todo. Sí, sí, sí. No sé si te pasa, pero cada canción que veo de Jean Glac está subiendo todavía la calidad. Artística. Sí, sí, se va para arriba. Igual que el Maca, lo dijiste. Igual que el Maca. Igual que el Maca. Yo le veo como el mismo camino. La verdad, me encantó ojalá siga sacando cosas de este estilo porque está buenísimo. Así que ya entendimos más o menos. El Catracho era un loco que nos queda saber si nació afuera o nació en México y se fue. Imagino que es el... Sí, porque siempre le ponen el mismo alias el nombre de la canción. Sí, sí, sí. Me parece que es el tipo porque además habló y en particular el tipo este, viste, que yo ahora pienso en mis hijos. Cada vez que voy al Halles tengo que volver por ellos. Claro, no le reza a nadie, como decías. No le reza a ningún santo este. Ya, trascendió. Está bien. Respeto cada cual en la suya. Así que chicos, si les gustó esto, ya saben cómo es el proceso. Nos dejan un like. Si no están suscriptos, se suscriben. Acá está. Panita. Está loco. Nos comentan avisando si nació en Estados Unidos, Alcatracho o en México. Exacto. Y después también nos comparten con otras personas y nos dicen, toma, mirá esto. Checate estos dos, güey, que están bien verga, güey. Si sos Jean Glac y te ves con el Maca Bélico también, le muestrás. Muestra también. Mirá, mirá. Sería buenísimo que nos vean también el Jean Glac y el Maca juntos. Me muero, me muero. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar allí. Chau, chicos. Un beso y un abrazo. Chau. 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 Chau.